En relación a la terapia de cerebro del Dr. Bruno Cicli, podemos decir que es una terapia global que integra a todo el cuerpo en su conjunto, considerando que el tejido nervioso es el tejido más noble del cuerpo y que podemos utilizarlo en el tratamiento de todas las patologías. De la misma manera que tratamos las vísceras, el cerebro también lo podemos tratar como una víscera, siendo este el más importante de todos. Podemos utilizar el tratamiento en relación a cualquier patología, integrándola o como tratamiento único en cualquiera de ellas.